¿Qué es calidad? Calidad en cada empresa se discute de diferentes formas y se presenta de diferentes formas. Calidad en unas empresas es hacer las cosas bien que nos toca hacer, eso es calidad. En un principio calidad se hablaba solo del cliente, seguidamente de procesos, pero hoy en día hablamos de calidad total. ¿Qué es calidad total? Oiga, satisfacer al cliente, satisfacer al cliente, pero no entendiendo al cliente solo el consumidor de nuestros productos o de nuestros servicios. El cliente interno, además de ser todos los miembros de la organización en sus diferentes jerarquías, también es nuestros proveedores y nuestro entorno como competencia. Los tenemos que tener en cuenta, porque es que la calidad lo que nos va a asegurar a nosotros es la persistencia en un mercado o la persistencia y el liderazgo dentro de toda una sección de bienes o servicios, dependiendo de lo que nosotros estemos ofreciendo. Cuando una empresa quiere entrar al proceso de calidad, ¿qué es lo primero que tiene que mirar? Pues, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Para dónde voy? ¿Y en qué condiciones quiero hacerlo? Además del proceso de calidad, es importante tener en cuenta que debo de mirarse mi empresa se ajusta a cualquier método o sistema que me asegure a mí que lo que voy a hacer y lo que voy a ofrecerle a mi cliente es de calidad. ¿Qué logro yo con la calidad? Mejorar producciones, posicionamiento en el mercado, ser líder dentro de un entorno de servicios o de productos que ofrezca y sobre todo estar siempre a la alternativa del cambio. Que ese cambio del que se habla sea cultural dentro de la empresa. ¿Por qué cultural dentro de la empresa? Porque la calidad se debe respirar, se debe interiorizar dentro de nuestros empleados para que siempre estemos en busca de hacer las cosas mejor. Entonces, siempre que hablemos de calidad, tenemos que pensar desde el más alto nivel hasta el más bajo. Entonces, ese concepto de calidad que yo les decía que no nos lo habíamos inventado de la noche a la mañana. Eso surge de la evolución histórica y entonces nos tenemos que retomar antes de la revolución industrial. Antes no se hablaba de calidad, a ninguno le preocupaba ese término ni ninguno iba a exigir calidad en los productos. Simplemente éramos consumidores de servicios. Que cuando llegó esta revolución industrial y el trabajo se masificó por medio de la tecnología, por medio de los telares que todos conocemos, la imprenta, toda esta revolución que se nos dio, pues entonces la gente empezó, bueno, y qué es lo que nos están ofreciendo. Pero los empresarios no se preocuparon por eso, simplemente hacían sus productos, los entregaban. ¿Quién se quejaba al final del proceso? Pues cuando la gente ya compraba el producto y decía, bueno, me salió de mala calidad. Pero no había forma de cómo retomar, porque no se conocía ni el proceso, ni el término se había pensado en eso. Cuando aparece Taylor, con sus estudios de movimientos, tiempos y movimientos, y él empieza a hablar de los procesos, entonces, ahí sí se habla de calidad. ¿Por qué? Porque se especifica la tarea de cada uno de los operarios, de las personas que hacían determinadas labores y se miraba al final del proceso, qué pasaba. ¿Qué ocurrió? Que con Taylor recorra gran importancia la estadística, que ustedes ya la vieron. Y entonces Taylor dice, no, hay que inspeccionar cada producto que se saca al mercado. ¿Qué sucedió? Pues que se empezó a controlar el 100% de las unidades. Imagínense ustedes, en una producción, hablemos de carros, en una producción de, ensamblamos 25 carros y había que hacer la inspección a los 25 carros. Hablemos de la industria de sacos. Había, si producíamos 100 sacos, había que hacerle la inspección a los 100 sacos. Porque se hablaba de la inspección de calidad. ¿Qué tenía eso? Lógico, si me daba cuenta de que salía malo, pues ya no lo sacaba al mercado porque ya no se lo iba a entregar yo al consumidor. Pero era un reproceso. Ya en 1920, 1930, entonces ya se hizo un análisis y dijimos, o se dijo, no, ya no hay que inspeccionar todo. La herramienta de la estadística nos da un elemento que es las muestras. Entonces, cojamos muestras de los productos y le hacemos la inspección de calidad. Hasta ahí, reducíamos costos y se reducían reprocesos. Seguidamente, ya después de 1930, 1940, cuando aparece la Segunda Guerra Mundial, la industria norteamericana que tenía que hacer, tenía que producir, ¿qué pasa? ¿Qué producía? Municiones, porque tenía que llevarlos al centro, a los centros de batalla. Tenía que producir uniformes, tenía que producir raciones de campaña. Entonces, no podía esperar, no se podía esperar a que salieran todas las municiones, llevarlas al centro de batalla y que dijeran a los soldados, esto salió mal. No, ya no se podía hacer eso porque no había, no había, no se permitía el reproceso, ni que una ración de campaña saliera mal. Entonces, se dio inicio a hacer inspección dentro del proceso. Toda esa masificación tenía que garantizar que dentro del proceso tenía que salir excelentemente bien. Al ocurrir eso, pues entonces, ah, fallamos en tal proceso y hablamos de hacer mejoras dentro del proceso. Ya no hablamos solo del producto. ¿Por qué? Porque el producto había que entregarlo con cero errores. Y entonces, seguidamente aparecen los japoneses y empiezan a producir en masa. Ellos a producir y a liderar una serie de industrias, donde ellos garantizaban que todos sus productos iban a cumplir los servicios que ellos ofrecían y a menores costos. Y entonces, pues lógicamente, los americanos dieron unos elementos, los japoneses los utilizaron y entonces los americanos no se iban a quedar atrás y empezaron a hablarse, a hablar de calidad. Pero a nivel científico ya empiezan a aparecer todos los gurús de la calidad. ¿Qué pasa más adelante? Japón lidera una cantidad de progresos dentro de calidad y aparecen los círculos de calidad. Que es un círculo de calidad. Entonces, por un lado tenemos los gurús escribiendo y hablando de calidad. Pero por otro lado tenemos a los japoneses que, por cultura, se supone que aman su trabajo y estaban saliendo y surgiendo de una guerra. Entonces, se reúnen en grupos no mayores de cinco personas. ¿Cuál es la característica? Que ellos se reúnen para hablar cómo producimos mejor nuestro producto. Ojo, miren la característica de esos círculos de calidad. Se reúnen voluntariamente y no en horas laborales. Los premios de calidad, porque es que todo surge como a la par. Los premios de calidad, en un principio de 1951, se le dan a las personas y a las compañías. Hoy en día no. Hoy en día los premios de calidad se dan a los procesos. Y hoy en día hablamos de calidad total. ¿Por qué? Ojo, al principio decía calidad en los productos. Seguidamente calidad en los procesos, pero ahora es calidad total. ¿Cuál es el concepto actual de la calidad? Volvemos a la primera. Entonces, el modo que se gestiona, el modo que se administra. ¿Por qué? El modo que se gestiona o el modo que se administra, porque en el concepto de calidad, vuelvo y lo repito y no me canso de repetirlo, tiene que estar involucrado desde la alta dirección, desde la alta jerarquía de la empresa, hasta los mandos medios y los operarios o diferentes personas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y próximamente desarrollaremos otro tema de calidad.